Yo no quiero ser la piedra en el camino Yo no quiero ser la marca en tu destino Quiero ser la luz que entra en tu ventana Quiero ser la voz que te habla en las mañanas Y que acaricie tu piel y que susurre a tu oído Quien te debe beber, el néctar es prohibido Porque no quiero ser juguete preferido Porque yo quiero ser el que más has querido Yo no quiero ser la mujer de nada más Yo quisiera ser el que tú amas de verdad No quiero ser muralla que bloquea que separa Quiero ser el que tú amas de verdad Y que acaricie tu piel y que susurre a tu oído Quien te debe beber, el néctar es prohibido Porque no quiero ser tu juguete preferido Porque yo quiero ser el que más has querido Yo no quiero ser tu juguete nada más Yo quisiera ser el que tú amas de verdad No quiero ser muralla que bloquea que separa Yo quiero ser el que tú amas de verdad No quiero ser juguete de nadie No quiero ser juguete de nadie Y yo no quiero ser juguete de nadie Yo no quiero ser juguete de nadie Y yo no quiero ser un juguete nada más Yo quiero ser el que tú amas de verdad No quiero ser Y yo no quiero ser juguete de nadie Oye, y que acaricie tu piel y que te debe beber cariño El néctar es prohibido Yo no quiero ser Y no, 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 no Juguete de nadie Quiero ser la luz que entre en tu ventana Y la voz que te hable en la mañana Yo no quiero ser Juguete, no Juguete de nadie Y que cuando salga el sol tu piel te hace sentir El hombre que a ti te hace sentir amor ¡Oh! Juguete, que va Si yo soy el que te hace sentir amor Tomaré tu mano dulcemente Te hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer No decimos nada Porque ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente Dime que me amas Mientras bailas Besos y caricias Solo espero Quiero sentir Tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hazme sentir que nuestro amor existe En la realidad Lo entregas todo Y que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras nos desvalan Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden las miradas Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ya no me digas nada Ay, 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 amor Ven, demuéstrame que estás De mí realmente enamorada Ay, 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 amor Hazme sentir que nuestro amor existe Ay, 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 amor Porque en realidad lo entregas todo Como siempre lo hiciste ¡Uy! ¡Seguro! ¡Muyacan! Que, 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 que Ay, 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 amor, tómame de la mano dulcemente Ay, 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 amor, acércate a mí, yo quiero hablarte de amor Ay, 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 amor, dime aunque sea mentira que me amas por favor Ay, 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 amor, quiero apoyarte contra mi pecho aunque quizá no llegue a tu lecho Ay, 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 amor, cuando despierte y me extrañará al no tenerme Me sentiré en sus brazos y llenaré el espacio con los detalles míos Que él hacía soñar, acariciar su piel es una aventura En su mirar no ves que hay una duda Es mía porque siente que me ha querido siempre Sabía que era yo antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que Dios lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? Este sigo yo quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? Cuando despierta y no me vea De madrugada ¿Y yo a dónde iré? Sin ella no soy nada La hacían sonreír Mis travesuras Lloraba de sentir Pasión oscura No era suficiente Colgarse en cuerpo y mente Quería darme más Todo y mucho más ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que Dios lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? ¿No ves que he sido yo quien le enseñó a sentir? ¿A dónde irás? Ya no sé Cuando despierta y no me vea De madrugada ¿Y yo a dónde iré? Sin ella no soy nada ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que Dios Todo lo que ella aprendió Te digo lo aprendió por mí ¿A dónde irás sin mí? ¿Qué pasará cuando despierta y no me vea? De madrugada ¿A dónde irás sin mí? Tú me recordarás y me vas a extrañar ¿No ves que he sido yo y yo y yo y yo y yo Quien te enseñó a sentir? ¿A dónde irás sin mí? ¿Quién llenará, quién llenará, quién llenará, quién llenará el espacio? Ahora que no estás aquí ¿A dónde irás sin mí? Nos necesitamos mi amor Y yo no sé ¿A dónde vas ahí sin mí? ¿A dónde voy ahí sin ti? Oye El que se fue, se fue Y yo sigo aquí con la Puerto Rican Power Escúchame ¿A dónde irás sin mí? Este amor no puede acabar así ¿A dónde irás sin mí? Felicidad no conozco Desde que te vi partí ¿A dónde irás sin mí? Y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada A mí quererte No es fácil desnudar tu corazón Para reconocerte Tendría que preparar tu balcón Otra noche Otra noche Descubrir tu piel Y otra noche Procurar ser piel Y otra noche Para conocer La droga de tus besos Y otra noche Para discutir Y otra noche Para perdonar Para perdonar Cinco noches Para estar Loco por ti Porque te quiero Porque te quiero Dentro de mi Un laberinto Un laberinto Déjame 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 Un laberinto Para conocer Un laberinto 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 Un laberinto